Música Pues señores, ¿saben quién construyó Grecia? ¿Quién construyó Atenas? La Atenas de Pericles, la Atenas con el Partenón, con la Acrópolis, la Atenas con los dioses más fenomenales y con los templos más asombrosos. Los esclavos. Que los hacían trabajar para hacer eso. Pero ¿saben quién se imaginaban esas ideas? Los libres. Los que se imaginaban esas ideas eran los libres. ¿Y saben qué hicieron los libres? Crearon la arquitectura, la física, la trigonometría, el cálculo y la filosofía y la literatura. Si Hesiodo y si los dramaturgos griegos hubieran tenido que trabajar, no se hubiera creado la literatura griega. Y si Sócrates hubiera tenido que trabajar, no hubiera sido el padre de la filosofía. Y si Platón hubiera tenido que trabajar, no hubiera creado la filosofía que creó Isaristóteles. Hubiera tenido que trabajar, no hubiera pensado el mundo como lo pensó. ¿Saben por qué lo hicieron? Porque eran libres. Yo no sé quién los mantenía, pero eran libres. Alguien los tenía que mantener, pero eran libres. Bus, si ustedes no hacen este negocio, asegúrense que alguien los mantenga. Porque por el otro mal, por el otro lado, es rarito de verdad vivir. Porque se les va a acabar la vida. La vida es un ratico. La vida no dura nada. Nosotros no pasamos, literalmente ahora podríamos pasar de los 100 años, se los aseguro. Si no comemos tanta hamburguesa. Pero si nosotros nos cuidamos, podríamos pasar de 100 años. Pero ¿saben qué son 100 años? ¡Nada! ¡Nada! Yo llevo 15 años haciendo eso. Y a mí se me... Yo ayer cumplí años. Y yo digo, ¿sí me entiendes? Y es... En un momentito yo decía, ya cumplí. El año fue así. El año de la pandemia pasó volando. Los dos años de la pandemia pasaron volando. Han sido 15 segunditos así. ¿Saben por qué? Pues somos muy contentos haciendo esto. Y cuando tú eres más feliz, se cumple algo que se llama... El paraíso dura 15 segundos. ¿Sabe cuándo se le hace uno la...? Yo hablo con gente que tiene que trabajar mucho y me dice... ¿100 años van a alargar la vida? ¿Están desocupados? Claro, porque dicen... ¡Uy, maldita! Ya llevo como 40. ¿100 años? ¡Uy, papi! Dicen, claro, necesitan más empleados, que duren más tiempo. No, no es por eso. Los millonarios y la gente muy rica está preocupada porque se mueren. Es que demasiado poquito tiempo. Iván Morales decía, con esta vida hay que vivir 150 años. Dicen en una conferencia. Es verdad. Dicen, con esta vida hay que vivir 150 años. Lo primero que se les quita es los pensamientos de pobreza. Lo primero que se les quita es los pensamientos de pobreza. Aprendemos a pensar diferente. Y les voy a poner un ejemplo de cómo es pensar diferente. Yo conozco pelados jóvenes que me dicen... Yo les digo, ¿qué van a estudiar? Jovencitos, superplay, hijos de riquitos, de gente play, linda, y que tienen dinero. Y les digo, ¿qué van a estudiar? Y me dicen, yo quiero ser piloto. ¿Piloto? Y yo digo, ese man seguramente no ha montado en avión. Claro, porque ellos se dejan sorprender porque los pilotos, la mayoría andan bonitos, y son aviones de millones de dólares, piloto. Es aburridísimo. No hay cosa más aburrida que manejar un avión. Pero esos muchachos seguramente nunca han manejado un avión. Entonces, como nunca han manejado un avión, cuando se sube... Miren, ustedes no han visto cuando uno se sube en avión, el avión hace... Nubes, 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 nubes... No se mueve. Ni siquiera se mueve, para que uno fuera muerto. Es mucho mejor manejar un bolivariano, le digo yo al muchacho. Claro, claro. El bolivariano, la gente se vomita. Eso huele a diablo. Tiene la posibilidad de que vaya a un río. Obvio, si me entiendes, es grande. Va viendo municipios. Se mueve. Da vuelta. Mucho más divertido el chofer. Mete de cambio. Si me entiendes. Es increíble la aventura. Yo le digo, papi, mejor manejo un bolivariano. ¿Qué le pasa a ese joven? No tiene información. No tiene información. Ahora yo conozco pilotos, amigos míos. Y yo los veo. ¿Cuándo yo veo de piloto? Es 10 años. Y uno le ve la cara de caballo que tiene. Obvio. Está cara de caballo porque no es feliz. Es que eso es muy aburridor. Falta información, papi. Porque cuando no tenemos información, escogemos cosas torómbolas. Cuando no tenemos información, cuando no hemos cambiado nuestra forma de pensar, escogemos trabajos complicados. Perdemos nuestra vida haciendo cosas improductivas, trabajando para otro. ¡Hola! ¡Hola! Aprendemos cosas improductivas, trabajando para otro. Eso es querer ser piloto. Pero cuando cambiamos la forma de pensar, es increíble lo que pasa entre nosotros. Es increíble lo que pasa entre nosotros. Un detalle increíble es que nos quitamos la pobreza que hay dentro de nosotros. Este país está lleno de gente que piensa como pobre. No es que sea pobre, sino que piensa como pobre. Y como piensa como pobre, por eso es que es pobre. La otra vez fue un amigo a mi casa y se acostó en mi colchón. Me dice, uy, ese colchón es increíble. Y yo le digo, claro, es que vale 25 millones. Porque es increíble. ¿Han dado cuenta que uno nunca cambia el colchón? Cuando uno hace ese negocio y lee libros y se educa, uno por primera vez siente la imperante necesidad de cambiar el colchón. Cuando uno es pobre, eso no le interesa. Uno dice, no, los mapitas, sí. No, 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 pasa nada. ¿Pero para qué lo va a cambiar? No, no, no. No, él dice, ya tiene experiencia. Déjémoslo ahí, déjémoslo otro poquito ahí. Eso es mentalidad de pobreza. Déjelo ahí. Gasten cosas más útiles. Que es lo que es lo que es que ustedes saben que el colchón es lo más útil que tenemos. Tanto matarse en el trabajo. Claro, tanto matarse en el trabajo para vivir en un colchón con rotos. O con mapas, ¿sí me entiendes? No, o duro. O muy blandito. No tiene que ser un colchón hecho científicamente. Porque duramos la mitad de la vida allí. Y ni siquiera un detalle a eso le ponemos problema. Le ponemos cuidado. Porque estamos en la pobreza mental. Porque estamos pobres. Porque además cuesta plata. Porque un buen colchón cuesta plata. Cuando yo voy a un hotel, entonces yo... El hotel, ¿cuánto? Yo no pido cuánto. Pero hay habitaciones que tienen 300 metros. Que nos ha dado agua. En Berlín, en Múnich, en San Petersburgo, en Moscú, en el Ruiz de Moscú. Con el Kremlin allá. La otra vez nos alojaron en la habitación que en Londoño subió un video a YouTube porque él grabó la habitación. Porque cuando llegamos a San Petersburgo, entonces él subió a ver la habitación donde me habían alojado a mí. 300 metros. Y él grabó. Él grabó y decía... Es una cosa gigante. Y en la columna. Una columna en mármol. Había unas esculturas así de griegos. Cosas originales. Obras de arte. Spa adentro. O sea, una cosa espectacular. Y había una columna donde decía... Aquí se lo dejó, digamos, Yorbus. Mar Anthony. Hollywood. El príncipe no sé qué de Arabia. Cosas así. Y yo decía... Es como para decir, esto vale mucha plata. O sea, aquí se lo dejó gente súper importante. Claro, la compañía lo hace para sorprenderlo a uno. Para decirle, no están metidos en cualquier chucho, mi amor. O sea, esta es una cosa espectacular. Pero, ¿saben una cosa? Lo primero que yo hice fue que le levanté la falda al colchón. Yo dije, esta habitación tiene que ser muy cara. Vamos a mirar qué colchón pone. Colchón normal. Yo me quedé callado, pero si yo la pagara, yo le digo, póngame un colchón que valga la pena. Claro, papi. Porque lo que pasa es que los que seguramente no le ponen cuidado al colchón. Los hoteles te venden tal, tal. Pero lo que les quiero decir es que nosotros, cuando nos quitamos la pobreza, empezamos a valorar cosas diferentes. Nos damos cuenta, por ejemplo, que si suben las cosas, ¡pane huevo! ¿Qué es que la gente es preocupada porque sube la libre tomate? Y ven noticias, ese, el boletín del consumidor. La piña perolera subió 30 pesos. Y la gente, ¡ah! Que suba la piña, eso no para nada. Que la suban. El mango subió 40 pesos. Y ya están diciendo que van a ir a protestar. ¡Ay, qué pereza otra vez, m*****! Que hagan este negocio y se la acaban, m*****. ¡De verdad! Dice que ya hoy oí un súper, que ya están organizando otra vez una vaina para protestar, papi, porque le van a subir al plástico. Entonces que van a subir los condones y que no, o sea, la gente está ya loca. Mire, para todo eso hay una solución. Quítese la pobreza. Quítese la pobreza. O sea, cuando uno se quita la pobreza, deja de tomar tomate de árbol, deja de comer lentejas tres veces a la semana, deja de comer carb en lugar de carne y deja de preocuparse por si la carne sube de precio. La carne siempre va a ser cara porque la proteína siempre es cara. Siempre tienen que tener en cuenta eso. La proteína es cara, punto. Hay que ganar en más plata. Y es muy, muy feo quejarse porque los alimentos suben. Cuando usted se queja porque los alimentos suben, usted es pobre. Entonces la solución no es quejarse, sino cambiar lo que piensa. Cambiar lo que piensa. Si uno cambia lo que piensa, gana dinero. Y cuando gana dinero no hay problema absolutamente en ningún país, por caro que sea. Hay gente que me dice, yo iba a pedir café en cosas caras. Y uno dice, ¿caro cuánto es? No, 20 euros un café. Pues eso no es caro. Es que es un café en la plaza de San Marcos. No sé, ¿me entiendes? O sea, eso no es caro. Dice que es caro un galón de gasolina porque vale 9 mil pesos. Es que un galón te lleva a Ciudad Jardín. Y vuelve y te sobra. ¿Y te parece caro eso? En un carro que pesa dos toneladas. Y te lleva y te trae y dices que es caro. Es muy barato. La gasolina es muy barata. Repitan conmigo. La gasolina es muy barata. Ay, el cerebro le dice sí. Es carísima. No. De verdad que la gasolina es muy barata. La gasolina es muy barata. La gasolina es muy barata. Y todo eso es educación. Todo eso es educación. Quédense en ese negocio para que se eduquen. Quédense en ese negocio para que se eduquen. Quédense en ese negocio para que se eduquen. Porque la única forma. Por eso cuando alguien se va de ese negocio. Lo siento, mi amor. Lo siento. Perdiste. Porque en ningún otro lado van a encontrar una oportunidad como la que yo encontré. Y como la que ustedes, muchos de ustedes van a encontrar durante toda la vida para educarse. Y cuando la gente se va buscando cosas más fáciles, han olvidado el mensaje del bambú. Y cuando uno olvida el mensaje del bambú, toda la vida va a estar buscando la piedra filosofal. Porque en ninguna parte la va a encontrar. Cuando usted descubre eso, cuando usted se educa, todos los negocios se le hacen fáciles. Todos los negocios se le hacen fáciles y la vida se le vuelve una aliada. Hayan o no hayan dificultades. En eso consiste la educación. En eso consiste la educación. En que aprendamos a soñar este país y a quererlo como el mejor país del mundo. Porque nosotros lo vamos a transformar. ¡Gracias! ¡Gracias!